Es martes 27 de marzo de 2018 y esta es la información. Reitera gobernador Marco Mena su confianza en las instituciones electorales que organizan los procesos federal y estatal. En entrevista realizada ayer en los estudios de Ahora Noticias. Continuará el trabajo coordinado entre los gobiernos federal y estatal para acercar beneficios sociales a la población. Se han entregado 21 templos reparados después de los daños que sufrieron a consecuencia del sismo de 19 de septiembre pasado, reporta el INAH. En los deportes, Argentina intentará cerrar con victoria ante España su gira por Europa. En información nacional, nuevo aeropuerto significa inversiones, turistas y competitividad, afirma gobierno mexicano. Y en información internacional, emergencia ambiental en Colombia por fuga de petróleo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, martes, martes ya, si es que lo invitamos a que se queden con nosotros esta semana. Muchas personas están descansando, así es que la invitación para que continúe informándose aquí en Ahora Noticias. Gracias a la gente que nos sigue a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala, Radio Calpulalpa, la señal de Tlaxcala Televisión. En Facebook transmitimos en vivo, ahí estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala. En Twitter nos encuentra como Tlaxcala, como arroba Tlaxcala ahora y personalmente me puede seguir como arroba Noticias Carla CH. Iniciamos ya con la información. Y bueno, pues le damos a conocer que más de 60 mil familias tlaxcaltecas tienen acceso a salud, a empleo, a educación, esto a través del programa Prospera. Actualmente más de 60 mil familias tlaxcaltecas son beneficiadas con el programa Prospera, lo que les permite tener acceso a educación, salud, alimentación y un empleo digno. Es por ello que el gobierno del estado trabaja de manera coordinada con el gobierno federal para acercar más programas a las personas en situación de vulnerabilidad, señaló el gobernador Marco Mena durante la entrega de nombramientos a vocales de distintos municipios. Saben ustedes que somos un gobierno que no tiene deuda, de modo que tenemos que utilizar el presupuesto público de la mejor forma que sea posible para aprovechar la condición de no tener que pagar intereses, pero al mismo tiempo requerimos el respaldo del gobierno federal para tener obras importantes o realizar actividades. Y ahí, y lo dije hace un momento, está nuevamente la solidaridad, tengo que decirlo abiertamente, del presidente Peña. Que ha estado siempre pendiente, de Tlaxcala, cuando tengo oportunidad de conversar con él, está interesado en cómo marchamos. Por su parte, Celestino Calderón, director general de Coordinación y Vinculación de Prospera, mencionó que actualmente son aproximadamente 2.800 mujeres tlaxcaltecas quienes fungen como vocales y vinculan a las beneficiarias con el personal del programa. Ustedes son un factor importante en la estructura del programa Prospera. Ustedes son las que nos permiten llegar, en este caso, en el estado de Tlaxcala, cerca de 65 mil familias que venimos a atender. Las 2.800 vocales son las que nos vamos apoyando de ustedes para ir bajando todo este tipo de información a las beneficiarias. Y obviamente, con el apoyo, en este caso, del gobierno de Tlaxcala. Gracias, señor gobernador, por todo el apoyo, por toda la coordinación que ha existido durante su gobierno con el programa Prospera. Las mujeres que recibieron su nombramiento como vocales son de los municipios de Alzayanca, Tequexquitla, Tocatlán, Coapiaxtla, Guamantla, Zompantepec, San José Teacalco, Xalostoc, Coajomulco, Tetla de la Solidaridad, Contla, Apisaco, Emiliano Zapata, Santa Cruz Tlaxcala, Amajac, Yauquemecan y Tlaxco. Maritza Hernández, Ahora Noticias. Y continúa la reconstrucción de iglesias, de templos que resultaron con daños a partir del sismo del 19 de septiembre. Los procesos de restauración y conservación de las iglesias dañadas por el sismo de septiembre pasado continúan. Señaló el delegado de Lina Tlaxcala, Emilio Velázquez Gallegos, a la fecha se han entregado 21 templos. Viene el proceso de conciliaciones que es tardado, en donde nos ponemos de acuerdo para ver el monto del daño y el resarcimiento a la brevedad. Y estamos en esa etapa. Se han entregado ya a la fecha 21 templos. Seguimos trabajando en otros 39 templos y trabajando todavía las conciliaciones. Los proyectos ejecutivos de los templos que observan daños mayores ya se concluyeron. Actualmente se encuentran en proceso de revisión por el Comité Técnico-Científico, integrado por especialistas del INA e INBA de la Secretaría de Cultura y el sector académico. En este sentido, quiero decirles que cinco de los templos más dañados ya están con su proyecto ejecutivo, ya se está revisando y estamos esperando las resoluciones para que de inmediato ya nos aboquemos a intervenirlos. Ante las celebraciones de la Semana Mayor, Velázquez Gallegos solicitó de la comprensión y paciencia de las comunidades y señaló finalmente que son procesos delicados. Algunos tardarán más de un año de acuerdo a las características de cada edificio. Edith López, Ahora Noticias. 7.50 de la mañana y recibimos con gusto a nuestra compañera Islet Lira para Ahora el Clima. ¿Cómo estaremos el día de hoy, Islet? Buen día. Hola, ¿qué tal, Carla? Pues continuará el ambiente cálido la mayor parte del día en Tlaxcala y en gran parte del país. ¿Se siente, se siente el calor desde esta hora? Sí, ya desde muy temprano está el sol y el calor se empieza a sentir desde alrededor de las 7 de la mañana. Muy bien, bueno, ¿cuál es el pronóstico? Adelante. Vamos a la información del clima para hoy en nuestro país. Vamos a ver nuestra imagen de satélite donde podremos ver que el frente frío número 40 se estará desplazando al norte de nuestro país. Esto afectará de manera directa principalmente los estados de Nuevo León y Tamaulipas, favoreciendo el potencial de lluvias con intervalos de chubascos en esta región. Pero también está ocurriendo que está ingresando a nuestro país, principalmente por el estado de Chihuahua y de Sonora, una quinta tormenta invernal. Esto está fuera de temporada y favorecerá el descenso de temperatura en esta región y también la posibilidad de caída de nieve y de agua nieve en las zonas serranas de Chihuahua y de Sonora, por lo que en el norte de nuestro territorio descenderá la temperatura drásticamente. Sin embargo, contrario a estos efectos en la costa del Pacífico, el Golfo de México y la península de Yucatán, continuarán las temperaturas superiores a los 35 y 40 grados. Para la zona del Pacífico se esperan valores que superen los 45 grados centígrados. Para las costas del Golfo de México y la península de Yucatán tendrán valores de 35 a 40 grados. Para el centro de nuestro país continuará el ambiente cálido la mayor parte del día en la Ciudad de México. El cielo estará mayormente soleado y despejado con una máxima de 30 grados, sensación térmica superior a los 30 grados para que lo tomen en cuenta, mínima de 14 grados centígrados para la Ciudad de México. En el Estado de México se espera también el día mayormente despejado y soleado. Algunos momentos de bruma principalmente en la mañana y hasta el mediodía para el Estado de México. Se pudiera presentar algunas lloviznas aisladas también en esta región. El cielo estará mayormente despejado y soleado, una máxima de 29, la mínima de 4 grados centígrados para el Estado de México. En el Estado de Hidalgo también mejoran las condiciones. Se presentarán nublados importantes por la tarde. El cielo estará mayormente soleado y despejado por la mañana. Una máxima de 26 a 27 grados, la mínima de 11 grados centígrados para el Estado de Hidalgo. Y también se pudieran presentar algunas lloviznas aisladas por la tarde. En el Estado de Puebla también el cielo estará mayormente soleado y despejado. Tendrán un ambiente cálido en la mayor parte del día. Máximas de 27 a 29 grados. En algunas regiones que colindan con Veracruz se superará los 30 grados centígrados, mínima de 12 grados y también hay potencial de lloviznas ligeras por la tarde. Aquí en nuestro Estado de Tlaxcala tendremos un día bastante cálido y caluroso la mayor parte del tiempo. Hasta la noche descenderá un poquito la temperatura. El cielo estará mayormente soleado y despejado. Máximas de 27 a 29 grados para hoy. Mínima de 11 grados centígrados en el Estado de Tlaxcala. Carla, más adelante la información al interior del Estado. Muy buenos días. Adelante, pues con este pronóstico para nuestro Estado. Ya, más adelante te damos la bienvenida otra vez. Gracias, Aislena. Buenos días. 7.54 de la mañana y vamos a la información nacional. El nuevo aeropuerto significa inversiones, turistas y competitividad. Así lo afirma el gobierno mexicano. El vocero de la presidencia de la República, Eduardo Sánchez, aseguró que el gobierno federal continuará con el nuevo aeropuerto internacional de México hasta el último día de esta administración. Porque cancelar este proyecto sería una barbaridad. Decirle sí es abrirles la puerta a los turistas, inversiones e impulsar la competitividad del país. El director general del grupo aeroportuario de la Ciudad de México, Federico Patiño, detalló que cancelar esta obra costaría cerca de 120 mil millones de pesos, provocaría la pérdida de 70 mil empleos e implicaría cerrar la puerta a 450 mil nuevas fuentes de trabajo. 7.55 de la mañana y es momento de conocer el mercado cambiario para este martes. Le damos a conocer que el dólar se cotiza el día de hoy a 17 pesos con 85 centavos a la compra, a la venta en 18 pesos con 65 centavos, en tanto que el euro, según las entidades bancarias, el día de hoy se cotiza la compra en 22 pesos con 52 centavos y a la venta en 23 pesos con 15 centavos. Información que puede ser de su utilidad en este martes. Ahora deportes, recibimos en este día a nuestro compañero Manuel Águila con todos los detalles, los avances deportivos en este día. ¿Cómo estás Manuel? Buen día. ¿Qué tal Carla, amigos de La Gutiérrez? Muy buen día. Pues con información importante, recordemos que es fecha FIFA y hay atractivos partidos que se generan este martes. Bueno, pues vamos a estos adelantos. Gracias Carla y continuamos con más información y hablemos del equipo de Argentina que estará visitando al equipo de España. Un partido atractivo muy interesante ya que el equipo argentino sin su titular, sin este Lionel Messi, que ha tenido una lesión en la pierna derecha, bueno, el técnico Jorge Zampoali le ha dado descanso. Recordemos que Argentina inició con el pie derecho sus partidos amistosos y desea cerrar con una victoria su gira por Europa. Ahí tenemos imágenes donde sin duda el equipo de Argentina también ha sido importante y es uno de los equipos favoritos que se tienen. La selección mexicana también hará lo propio visitando a Croacia, también en rotaciones ha sido lo que ha generado en este tipo de encuentros. El técnico colombiano también ha señalado que también reunirá a lo que es experiencia con Juventud en estos partidos amistosos. Ya lo que se había adelantado en días pasados, que en la portería estaría regresando Ochoa, también en la ofensiva estará Vela, también el Chicharito y al igual que estará repitiendo el Chucky Lozano. Ahí tenemos al capitán Guardado que también ha dado espectáculo y bueno, también se espera que otros jugadores que no han tenido minutos en esta gira por Europa, bueno, puedan tenerlos en este partido ante Croacia. Este partido se estará desarrollando este martes. Recordemos que también el equipo de Juan Carlos Osorio ha iniciado con el pie derecho también esos partidos amistosos. 3-0 fue el partido que se ganó frente a Islandia y bueno, también desean repetir esta fórmula frente al equipo de Croacia. Lo que ha declarado el técnico Juan Carlos Osorio es que bueno, lamenta que el equipo croata no tenga seis de sus titulares y bueno, ahora lo que se quiere es que también el equipo mexicano pueda tener esa funcionalidad y ahora, bueno, esperar cómo trabaja el equipo del colombiano en este día porque recordemos que ya faltan 79 días para el Mundial de Rusia 2018. Y Carla, más adelante hablaremos también de información estatal donde estaremos hablando de lo que es el béisbol y el boxeo femenino. Muy bien, Manuel. Bueno, antes aprovechando que nos estás informando precisamente de estas fechas FIFA y del equipo mexicano y también sobre todo esto que mencionabas de que a pesar de que México contra Croacia no va a tener a sus titulares enfrentándose el día de mañana, ¿qué es lo que se espera básicamente? Porque ya han dado resultados en el partido pasado, vimos que pues sí, sí había resultados, pero no era quizá el juego que se estaba esperando. ¿Tú qué opinas? Lo que ha sido la polémica en este pues mandato de Juan Carlos Osorio es que han sido las rotaciones, las rotaciones donde no han convencido a varios y bueno, en este día, en este martes donde el equipo mexicano enfrentará al equipo croata, bueno, también será. Hoy tienes razón, ¿a qué hora será el partido? Este partido se está programado a las ocho de la noche. A las ocho. A las ocho de la noche y bueno, ahí veremos cómo estará trabajando el equipo de Juan Carlos Osorio. setenta y nueve días nos separan del Mundial de Rusia y bueno, se espera que pueda tener un mejor trabajo, una mejor funcionalidad que tenga el equipo mexicano. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a tomar en cuenta esto que nos dices y más adelante los detalles deportivos contigo otra vez. Gracias, Manuel. Buen día. Buen día. Vamos a hacer una pausa esperando que se quede con nosotros, tenemos todavía mucha más información. No se vayan. Más adelante, todos los detalles de la entrevista que el gobernador Marco Mena concedió ayer en la segunda emisión de Ahora Noticias. Intensifica la Coordinación Estatal de Protección Civil, recorridos de verificación en centros recreativos y balnearios. En Orgullo Tlaxcalteca conoceremos a Itzel, la niña difusora 2017 y cómo le cambió la vida la responsabilidad de promover los derechos de niñas, niños y adolescentes. 8 a 2 de la mañana estamos de regreso con la información internacional, emergencia ambiental en Colombia por fuga de petróleo. Colombia enfrentaba el lunes una emergencia ambiental por una fuga de petróleo que en 24 días no ha sido completamente controlada por la estatal Ecopetrol. El derrame de crudo se originó en un pozo inactivo en el departamento de Santander, al norte del país. La mancha de petróleo, lodo y agua ya alcanza los 23 kilómetros de longitud. Casi 70 habitantes de la zona debieron ser reubicados de forma preventiva, mientras que 1.235 mamíferos, aves y reptiles ya han sido rescatados de la contaminación. Aunque aún no se establecen las causas de la fuga, Ecopetrol consideró que la emergencia pudo desatarse por problemas de presión en el pozo o por actividad sísmica. Manifestaciones en contra de la despenalización del aborto en Argentina. Miles de personas participaron el domingo de caminatas en Buenos Aires y otras ciudades del país, ante un proyecto de ley en debate en el Parlamento. El presidente Mauricio Macri aceptó que sus legisladores debatan la iniciativa en el Congreso, aunque él personalmente dijo expresarse en favor de la vida. Aún no hay fecha para sesionar en las cámaras de diputados y senadores. Menos lugares para cultivar alimentos, agua de peor calidad y migraciones masivas. Esas son algunas de las consecuencias de la degradación de los suelos en el planeta, que afecta al bienestar de casi la mitad de los humanos. Los datos pertenecen al primer reporte global sobre la situación de los suelos, que fue publicado el lunes en la ciudad colombiana de Medellín por un organismo independiente. Según el científico Robert Scholes, la situación está empujando al planeta hacia una sexta extinción masiva de especies. La primera causada por el hombre y también desde la desaparición de los dinosaurios hace 65 millones de años. Un tribunal de apelación de Brasil denegó el lunes los recursos del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, contra una condena a más de 12 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero. El exmandatario no podrá ser detenido porque se espera la decisión de la Corte Suprema. El fallo, además de acercar al expresidente un poco más a la cárcel, descalifica en principio sus aspiraciones de presentarse a las elecciones presidenciales, para las que es favorito, aunque la justicia electoral analizará las candidaturas en agosto. La jurisprudencia actual autoriza el encarcelamiento de los acusados que agotan los recursos de segunda instancia, pero el Supremo Tribunal Federal garantizó que Lula no sería detenido, al menos hasta el 4 de abril, cuando el máximo tribunal reanude los debates sobre una vea escorpus. Lula está en campaña por el sur de Brasil, donde ha sufrido ataques apedradas a los autobuses de la comitiva y manifestantes arrojaron huevos contra los oradores en los actos. El gobierno alemán pidió el lunes que la solución a la crisis catalana sea legal y constitucional en España, después de que el expresidente de la Generalitat, Karl Spurgemont, fuera arrestado por la policía alemana en la frontera danesa el domingo. El expresidente independentista catalán fue detenido bajo la orden de busca y captura europea y tras comparecer ante un juez alemán, una portavoz del tribunal informó que el exlíder permanecerá detenido en Alemania. 8.06 de la mañana. El gobernador del estado, Marco Mena, estuvo la tarde de ayer lunes aquí en el estudio de Ahora Noticias y le invito precisamente a ver la entrevista que nos concedió el gobernador a mi compañero Mario Romero y a una servidora. Y mire, es un gusto recibir esta tarde aquí en el estudio de Ahora Noticias al gobernador del estado, Marco Mena, quien viene dispuesto a platicar y compartir muchas cosas de interés para los tlaxcaltecas. Gobernador, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Bienvenido. ¿Qué tal, Mario? Muchas gracias. Bienvenido, gobernador. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Pues, ¿qué le parece, gobernador, si empezamos preguntándole en su mensaje que usted dirigió hace ya algunos meses a los tlaxcaltecas con motivo de su primer informe de gobierno, abordó 10 grandes proyectos que ya se encuentran en ejecución y por la magnitud de los mismos, bueno, pues se llevarán algunos años para concretarlos. Estamos hablando, en primera instancia, de la ampliación del estadio Tlahuicole. Una segunda es la construcción del Hospital General de Tlaxcala. Una tercera es, bueno, la modernización de la carretera a Pisaco-Tlaxcala, entre otros proyectos que usted mencionó en aquella ocasión. La pregunta es, gobernador, ¿cómo se encuentra, qué avance tienen estos proyectos que pueda usted compartir esta tarde con nosotros? Gracias, Mario. Gracias, Carla. Los proyectos están listos y están en la etapa de administrativamente licitarse. Entonces, en el caso del estadio empezarán a la brevedad una vez que se abra el proceso de licitación. En el caso de la carretera, igualmente también estamos platicando con la Secretaría de Hacienda para que podamos tener un dinero adicional al que el presupuesto del Estado nos da para este proyecto de 108 millones de pesos que, por parte del gobierno federal, nosotros recibiríamos para este proyecto. Y en el caso del hospital, el proyecto también está listo. Es un proyecto que iniciará este año y concluirá posteriormente. Tendremos que seguir trabajando también en el próximo año. Vamos a arrancar de inmediato algunos programas. Uno, por ejemplo, es el de las becas para los estudiantes que concluyeron preparatoria. Así es. Pero estamos listos y en las próximas semanas estaremos dando la noticia. Perfecto. Bien, gobernador, esto con respecto a los grandes proyectos, pero también hay proyectos de infraestructura en los municipios. Por ejemplo, puentes vehiculares, plantas de tratamiento de agua residual. ¿Cómo va su ejecución? Así es, Carla, porque independientemente de que nosotros tratemos de eliminar o reducir la dispersión del gasto en el gobierno para que podamos concentrar más dinero en proyectos grandes, tenemos que seguir con obras que se están haciendo en municipios. Por ejemplo, calles. Estuvimos trabajando en proyectos que concluyeron en Guamantla, Chautempa, Tlaxcala, Sonpantepec, Santa Cruz, Tetlanoca, Anteacalco, Españita, puentes como en el caso de Tepeyanco o en los límites de Huatzingo y Xocomanitla, otro más en Iztacuistla, mejoramiento de imagen urbana como en Anacamilpa, plantas de tratamiento. Concluimos una muy importante en la ciudad industrial psicotécnica, uno, para que no solamente puedan funcionar mejor las industrias que ya están ahí, sino que para que no se afecte el entorno en materia de ambiente como estábamos teniendo un problema. Entonces, este trabajo continuará. En el caso, por ejemplo, de plantas tratadoras, tenemos 160 millones de pesos para que podamos ponerlas en operación, para que podamos construir más. Claro, interesante. Señor gobernador, los resultados alcanzados principalmente en la generación de empleo formal y el crecimiento notable del sector turístico ha colocado a nuestro Estado a nivel nacional en una situación, en un punto, en un lugar muy competitivo a nivel nacional. ¿Qué estrategias está llevando a cabo su administración para mantener estos índices positivos? El empleo formal está creciendo en Tlaxcala, efectivamente. En el caso del país, así lo ha hecho. En el gobierno del presidente Peña, más de 3 millones de empleos formales. Es una cifra que no se había visto en una década o más de una década. Y aquí en Tlaxcala nosotros también tenemos una tendencia a la alza. Esto es importante porque a nosotros nos está consolidando como un lugar de referencia en la región, pero también para que podamos posicionarnos en el país. Y entre más crezca nuestra economía, más empleo formal tendremos y en esa condición más fuerza para que los salarios puedan subir. Lo que queremos es no solamente que haya más empleo formal, sino que tengamos mejores salarios. Así que seguimos atrayendo, invitando inversión. Ya hay de 20 países que hay en Tlaxcala. Sigue creciendo el interés. Hay algunas plantas que se van a ampliar, otras que seguirán llegando. De modo que la manufactura, industria automotriz, química y textil, y el turismo, sin duda, están dando números muy positivos, muy favorables. Mandan saludos para el gobernador y todo el equipo de trabajo que siempre lo acompaña. María Flores de Tlaxcala. Saludos, María. Muchas gracias por seguirnos. Y precisamente retomando lo que usted mencionaba, gobernador, referente a la llegada de inversionistas aquí a nuestro estado, garantizar este clima de estabilidad, de paz social entre los ciudadanos, pues eso en definitiva no solo condiciones de beneficio para nosotros, los de aquí de Tlaxcala, sino también para el turismo que llega y los inversionistas, así como usted lo menciona. ¿Qué se hace en este tema de la seguridad? El tema de seguir siendo un estado tranquilo, el tema de la seguridad es uno de los que más le importa a la ciudadanía. Y nosotros tenemos que, por un lado, inhibir que se cometan delitos y para eso vamos a seguir invirtiendo en nuestros policías, en su equipamiento, en su capacitación, le subimos el ingreso porque era necesario, era también algo correcto, pero también tenemos que tomar medidas para fortalecer su trabajo con principalmente herramientas tecnológicas, tener más cámaras, vamos a tener el triple de cámaras de las que tenemos actualmente, las seguimos instalando, arcos de seguridad en las áreas limítrofes del estado, porque aquí tenemos que decir que en la región algunos estados vecinos tienen problemas importantes. En el caso, y lo he dicho varias veces de estadísticas, vamos a ver a Tlaxcala con un número de delitos menor al de otros estados, pero la ciudadanía no ve las estadísticas como un vínculo directo con su vida cotidiana. Ahí lo que interesa es que si ocurre un evento se pueda rápidamente actuar y el elemento de nuestra vecindad es muy importante que se pueda reforzar. Ayer, por ejemplo, tuvimos un evento en Villalta, un robo en Puebla, se detienen a los implicados en Tlaxcala y se genera una inquietud en la comunidad. Entonces, el área limítrofe de Tlaxcala tiene que cuidarse con mucha atención para que nosotros podamos mantener el tema en esas condiciones favorables que nosotros buscamos. Claro, definitivo. Bueno, gobernador, pues el tiempo se nos viene encima, pero mire, no podemos dejar de lado un tema que por la coyuntura política en nuestro país debemos de tocar, y es el tema electoral. La pregunta sería, ¿cómo se va a mantener su administración y usted en lo personal a unos días de que inicien ya las campañas proselitistas? Cuando dijiste, en este momento hay un tema que no podemos dejar de lado, pensé que iba a hablar de Semana Santa. Sí, claro. Pero el proceso electoral está en un momento pleno, en unos días iniciarán las campañas electorales y el gobierno estatal y yo como gobernador tenemos una postura de acuerdo a como marca la ley. Es lo correcto para que nosotros mantengamos un entorno institucionalmente adecuado. Las campañas normalmente son momentos de mucho contraste, esperamos que así sean estas campañas en donde haya argumentos, elementos, ideas y la ciudadanía pueda tener la información suficiente para comparar las opciones y reflexionar. Y los gobiernos tenemos que seguir nuestro trabajo. El trabajo del gobierno no se detiene, se conduce de acuerdo a sus responsabilidades, pero también de acuerdo a lo que marca la ley. Y el ámbito electoral también por su ruta. Tenemos confianza, yo tengo confianza en las instituciones electorales y hubo recientemente una reunión en el Instituto Nacional Electoral. Estuvo ahí el presidente del INE, también el Tribunal Electoral, tanto el nacional como los estatales y los institutos electorales locales. Y ahí reiteramos nuestra confianza en las autoridades electorales. Ya si nos gusta la ley, si la vemos adecuada o no, sigo pensando que las elecciones, por ejemplo, son muy caras y que las elecciones tienen regulación excesiva. Ese ya es un tema, incluso que se tratará después de la elección. Pero está garantizada la paz, la tranquilidad en el Estado. La conducta del gobierno se mantendrá de acuerdo a lo que marca la ley. Yo como gobernador también, ya he comentado que efectivamente las autoridades, los funcionarios públicos podemos ejercer nuestros derechos políticos en estos momentos, siempre respetando la ley. Y así se debe hacer. Tampoco es que un funcionario o una autoridad guarde los derechos políticos que tiene en un cajón. La ley dice cómo se pueden ejercer y así, respetando la ley, es como podemos nosotros convivir. Por supuesto, gobernador. Pues le agradecemos de verdad que haya estado aquí para compartir estas noticias, noticias alentadoras sobre Tlaxcala. Y esperando, por supuesto, que no sea la última vez. Es decir, que sea la primera de muchas visitas que tenga usted aquí en el estudio de Ahora Noticias. Es un gusto. Muchas gracias. Lo agradezco mucho. Gracias, ma. Gracias, gobernador. Gracias a usted. La entrevista de ayer con el gobernador Marco Mena, que estuvo de visita aquí en las instalaciones de Corazid. Vamos a hacer una muy breve pausa. La invitación a que, claro, pues se quede con nosotros. Nos acompañe en Facebook. Estamos como Sistema de Noticias. Ocho de la mañana con veinte minutos es momento de conocer el pronóstico del clima para este martes en el estado de Tlaxcala, donde nos espera un día mayormente caluroso y también el cielo estará mayormente soleado y despejado la mayor parte del día. Tendremos una temperatura máxima de los veintisiete a los veintinueve grados y la mínima será de once grados centígrados. La temperatura actual es de quince grados para que lo tome en cuenta antes de iniciar sus actividades, pero la sensación térmica es de diecisiete grados y seguirá en aumento en la zona norte de nuestro estado, en los municipios de Tlaxcala, Tlangatepec y la región. El cielo también estará mayormente soleado y despejado, con temperaturas máximas de veintitrés a veinticuatro grados, mínimas de nueve grados centígrados para esta región. Se pudieran presentar algunas lluvias dispersas por la tarde para que lo tome en cuenta. La misma tendencia se repetirá en Calpulalpan. Y los municipios cercanos, donde el cielo también estará mayormente soleado y despejado, una máxima de veinticinco a veintiséis grados, mínima de nueve, algunas lloviznas ligeras por la tarde para que lo tome en cuenta. Aquí en el centro de nuestro estado, en el municipio de Apisaco y en nuestra capital de Tlaxcala, tendremos un día bastante agradable, con temperaturas cálidas la mayor parte del tiempo. El cielo estará mayormente soleado y despejado, máxima de veintiséis a veintiocho grados, mínima de once grados centígrados. Importante proteger nuestra piel de los rayos solares, principalmente después del mediodía. Al oriente de nuestro estado, en los municipios de Guamantla, el Carmenteque, Exquitla, Coapiaxtla y la región, el cielo estará mayormente soleado y despejado, con una temperatura máxima de veintiséis grados, mínima de nueve grados centígrados. Atención, en la región de Coapiaxtla se pudieran presentar algunos bancos de niebla matutinos y también nocturnos, rachas de viento superiores a los veinticinco kilómetros por hora en esta región. Al sur de nuestro estado, en los municipios de Ixtacuixla, Zacatelco, San Pablo del Monte, el cielo estará mayormente soleado y despejado, máxima de veintisiete a veintinueve grados, mínima de doce grados centígrados. Y también tendremos rachas de viento superiores a los veinticinco kilómetros por hora, para que lo tomen cuenta principalmente por la noche, que también pudieran venir acompañado de un poquito de bruma. Les recuerdo mis redes sociales, arroba Aizordaz en Twitter, donde estaremos en contacto y actualizando la información del clima. Carla, continuamos con más información. Muy bien, Aisleth, muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias, buenos días. Y estamos en nuestra sección del día y vamos a conocer a Ixel. Ella es la niña difusora que definitivamente es un orgullo para nosotros, porque da a conocer y habla de todos los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, en nuestro estado y también a nivel nacional. Los niños y las niñas adolescentes tenemos derecho a crecer sanos, alegres y seguros. En marzo de 2017, Ixel Fernández fue nombrada como niña difusora del Sistema Estatal DIF para promover en toda la entidad los derechos de niñas, niños y adolescentes. Recuerda que en su escuela observó la convocatoria y asumió el reto. Me sentía emocionada al saber que podía ser su portavoz de los pequeños. Su labor durante este tiempo ha sido difundir los derechos humanos de este sector de la población y promover valores para el sano desarrollo de la infancia, acciones en las que estuvo acompañada por el organismo asistencial. Sí, para mí pues me sentía, tenía más que nada ese compromiso con la niñez del estado de Tlaxcala, me sentía comprometida con ellos a que conocieran sus derechos, los hacieran valer. Una de sus más grandes satisfacciones fue entrevistar al gobernador del estado, Marco Mena, y a su esposa, Sandra Chávez Ruelas. Esto acrecentó su deseo para conocer más de las normas legales y jurídicas que protegen a la niñez. ¿Qué hace Sandra Chávez por los derechos de los niños? Que los papás entiendan que es muy importante que a los hijos hay que tratarlos con amor, hay que tratarlos con respeto. Su trabajo fue más allá, representó a Tlaxcala en reuniones nacionales donde expuso el interés del gobierno del estado para escuchar y atender a los infantes y adolescentes. Pues yo en las opiniones, en las pláticas, en las mesas de trabajo que teníamos, les comentaba que Tlaxcala estaba trabajando por la niñez y que sí nos daba la importancia a lo que ellos, pues, muchos de ellos, siendo estados grandes, no les daba la importancia. Su madre, María Félix González, cuenta que desde pequeña, Itzel mostró habilidades destacadas para el estudio. Sus cualidades se potencializaron gracias a su experiencia como niña difusora. Como madre, mucho, ¿no? Porque, pues, sí, o sea, yo, yo, en lo personal, le digo, la veía antes un poquito más, más insegura de lo que quería realmente a su vida, ¿no? Aunque yo le platicaba a veces también, oye, Itzel, a lo mejor piensas las cosas, fíjate esto, pero así como que yo le digo, en etapa de adolescencia, pues, también como que es un poquito complicado. Pero con todo esto, pues, sí, sí, sí me ayudó mucho también a mí, como mamá también. A sus 17 años, Itzel piensa que en el futuro podría ser pediatra o quizás reportera, ya que esa faceta la experimentó en el verano pasado al formar parte del elenco infantil de Ahora Noticias. Con imágenes de Miguel Alarit, edición de Régulo Carro, Adán Orales, Ahora Noticias. Pues, ¿qué le parece? La verdad es que este tipo de actividades hacen que tanto los niños, las niñas, los jóvenes de aquí, de nuestro estado, destaquen de esta manera, dando a conocer ellos mismos los derechos que tienen, en qué mejor manera de llegarle a todos los jóvenes. Bueno, vamos a continuar ya en otro tema. Todo listo ya está para dar a conocer la tradicional, bueno, sobre todo para este periodo vacacional, esta Coordinación Estatal de Protección Civil va a realizar diferentes acciones de verificación en los centros recreativos, en balnearios, para evitar abusos. Ante el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, la Coordinación Estatal de Protección Civil intensificó las acciones de verificación en centros recreativos y balnearios. Deben de contender su programa interno, porque ahí dentro de ese programa vienen las brigadas de socorristas, de primeros auxilios. El Coordinador Estatal, Joaquín Pluma Morales, resaltó que la intención es garantizar la seguridad física y patrimonial de los visitantes a estos espacios. Desde previos días atrás se vienen haciendo los recorridos, aunque ahorita esta es la semana principal de las revisiones, porque hay muchos que nada más abren toda la temporada, la temporada alta, la de la semana mayor. Pero sin embargo, ya se hicieron los recorridos, tanto hoteles, moteles, restaurantes, y ahorita también seguimos con lo de los balnearios. Joaquín Pluma detalló que en los 60 municipios también habrá operativos de inspección en lagunas, ojos de agua y jagüeyes. Así es, que tengamos toda esa coordinación, que estemos al pendiente. Y bueno, nada más en los balnearios también tenemos muchos cuerpos de agua, que también ahí estaríamos, tenemos la laguna de la más importante, la de Aclanga. Y todos los cuerpos de agua también tenemos varios jagüeyes que van mucha gente, es un día de esparcimiento y tenemos que estar al pendiente de todas esas actividades. El coordinador estatal, Joaquín Pluma, resaltó que durante esta semana otras brigadas de protección civil inspeccionarán las representaciones de la vida, pasión y muerte de Jesús en aquellos municipios donde habrá mayor concentración de personas. A Anurales, Ahora Noticias. Tenemos diferentes saludos antes de irnos al corte. Primero, queremos felicitar a Alfonso de la Vega, que hoy es su cumpleaños y él sigue las diferentes emisiones de Ahora Noticias, en especial la de la mañana. Así es que una felicitación, un abrazo fuerte, Alfonso. Y también queremos agradecer a la gente que nos escribe en Facebook, como Gema Pérez Chico Tencatl, que manda un agradecimiento por la información. También a Gilberto Temolsi, nos dejan diferentes comentarios, ya lo sabe usted que esta red está abierta para que usted comente lo que guste. Luz Morales también nos comenta que Aisled, nuestra compañera del clima, ella es muy acertada, así es como lo comenta, estamos totalmente de acuerdo. Y Fer Escobar, saludos a los que hacen Ahora Noticias, muchísimas gracias. Igualmente, Meneses Flor, feliz miércoles. Y Javi Molina, es un excelente gobernador, lo felicito por el buen trabajo que está haciendo. Bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios y por sus saludos. Vamos a hacer una pausa, quédense aquí con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 8.32 de la mañana, estamos de regreso y queremos hacer un enlace vía telefónica en este momento con Gerardo Molina Álvarez. Él es director nacional del INEA y nos da mucho gusto que nos tome la llamada en este día. ¿Cómo está? Buenos días, qué gusto. Muy bien, Carla, muy buenos días y un saludo a tu auditorio. Bueno, pues hoy visita precisamente nuestro estado para entregar constancias de alfabetización. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, pues bueno, muy contentos de poder estar en Tlaxcala. La verdad es decirles que es un reconocimiento a la labor del Instituto de Tlaxcala de Educación para Adultos, la cual muestra resultados muy significativos. Es decirles que en Tlaxcala el índice de alfabetismo ya está en 2.8%, la verdad muy por debajo del programa nacional, que es el 4.4%. De hecho, Tlaxcala tiene la cuarta tasa de alfabetismo más baja de todo el país. Bien, director, bueno, pues usted mismo nos está informando cuál es la situación de Tlaxcala en materia de abatimiento del rezago educativo. Y en este tema, si pudiera hablarnos más de todo el trabajo que se ha realizado, ya nos ha explicado más o menos el lugar que ocupa Tlaxcala, pero si pudiera ampliarnos un poquito más para tener todos esta idea de cómo estamos en Tlaxcala referente al analfabetismo. Sí, bueno, decirle que el INEA tiene como objetivo proporcionar servicios de educación a las personas mayores de 15 años que no saben leer ni escribir o no tienen su educación básica. El INEA y el Instituto de Tlaxcala de Educación para Adultos no solo son servicios de alfabetización, sino también de primaria y secundaria. Decide que en Tlaxcala 270 mil personas estén en esa condición, 26 mil no saben leer ni escribir, aproximadamente 68 mil no han tenido su primaria y 175 mil no han tenido la secundaria. Decide que este año vamos a trabajar arduamente en todo el territorio nacional para llegar a un momento histórico de lograr reducir la tasa de alfabetismo al 4%. Esta cifra, para bajarla, pues nos implicaría aproximadamente tener 300 mil personas alfabetizadas. Efectivamente, como te comenté, Tlaxcala prácticamente está libre de analfabetismo. Sin embargo, en ciertas regiones, en ciertas localidades todavía hay que trabajar de manera importante. Decirte que quizá te estoy dando muchas cifras numéricas, pero el impacto en el que una persona pueda aprender a leer y escribir es muy importante en el lucro familiar. Y más decirte que en las mujeres, ¿no? Hoy en día, 60 mujeres de cada 100 no saben leer ni escribir de esta población analfabeta. Y en ellas entrar el esfuerzo va a ser muy significativo, ya que una mujer alfabetizada y educada garantizará que sus hijos puedan terminar su primaria o secundaria. Y eso está comprobado en diferentes investigaciones. Decirte que tenemos en todo el país un ejército de más de 60 mil asesores. También muchas de ellas son mujeres que nos estarán ayudando a dar acompañamiento educativo a las personas que quieran incorporarse a nuestros servicios, que son totalmente gratuitos. Una persona que pueda por ahí, que desee incorporarse con nosotros, tendrá un maestro de manera gratuita. Su material educativo también será gratuito. Y simplemente con que ellos le digan a esa persona cuántas horas a la semana quieren recibir su preparación, con eso es más que suficiente. Bien, director. Bueno, entonces, esa es la meta, ¿no?, de Banderas Blancas. El hecho de que se acabe el analfabetismo, de que la gente que no sabe leer ni escribir, pues se acerque principalmente a las mujeres, sobre todo aquí en Tlaxcala. Así es. Y decirte, bueno, actualmente en todo el país ya 20 entidades están por debajo del 4%. Estaremos trabajando para que este año, por ahí de octubre, noviembre, el país pueda declararse libre de analfabetismo. ¿Y por qué este porcentaje? Porque la UNESCO en diferentes momentos de la historia lo han marcado como que es el índice adecuado para que un país, un estado o una población pueda declararse en esa condición. Bien, metas que sabemos que hacen totalmente los cambios en un país. Estaremos de cerca siguiendo su trabajo. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Por supuesto, por hablarnos de todo esto, director, director nacional del Instituto para la Educación de los Adultos. Muchísimas gracias. Muy bien, Terla, yo saludo a tu auditorio. Gracias, gracias a Gerardo Molina Álvarez, director nacional del INEA. Bueno, vamos a continuar, son las 8 de la mañana con 37 minutos y tenemos más información nacional. Una colección con más de 300 joyas coloniales que datan del siglo XVII, posiblemente hechas en Oaxaca con incrustaciones de esmeraldas venidas de Colombia, serán expuestas en el Museo de Arqueología Subacuática de Campeche. Se trata de un cargamento que nunca llegó a su destino y que permaneció camuflajeado entre las aguas turquesas del Caribe mexicano. Una zona de arrecifes fue el infausto destino de dicha embarcación. Después de tres años de este hallazgo sin precedentes para la arqueología subacuática del país, comandado por Roberto Junco, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, las piezas se exhibirán. De esta manera, las joyas constituyen en la actualidad uno de los principales atractivos del recién inaugurado Museo de Arqueología Subacuática, en Reducto San José, en Alto Campeche. El gobierno de México condenó categóricamente el ataque con gas nervioso en contra de Sergué y Yulia Skripal en Salisbury, Reino Unido, el 4 de marzo de 2018. Este ataque dejó decenas de personas hospitalizadas y un número mayor de personas que fueron afectadas por exposición a la sustancia tóxica. El gobierno del Reino Unido atribuye dicho ataque a Rusia. México manifestó su preocupación por la utilización de armas químicas en contravención de la Convención sobre las Armas Químicas y del Derecho Internacional. El gobierno de México dará seguimiento puntual a las investigaciones conducentes y en caso de comprobarse el involucramiento o intervención de algún estado en territorio de otro, se reserva el derecho de ejercer las acciones diplomáticas que estime conveniente, incluyendo la declaración de persona non grata respecto de sus diplomáticos en México en términos de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Después de un año de trabajo, el Festival Internacional de Video, Arte y Música Visual ha logrado consolidar una fecha para presentarse en el Centro de Cultura Digital de la Ciudad de México. Festival es una iniciativa que busca innovar en cuanto al arte, las ciencias y las nuevas tecnologías a través de formas ricas en expresión artística y en desarrollo tecnológico, además de presentar un conjunto de obras internacionales en versiones para cine y domo digital. La primera edición del Festival Internacional de Video, Arte y Música Visual estará del 3 de mayo al 3 de junio. La reelección de alcaldes, diputados y senadores, contemplada en la Reforma Política Electoral de 2014, reforzará el vínculo entre la ciudadanía y las autoridades a través de la rendición de cuentas, señaló el profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Francisco Zorrilla Mateos. Expuso que esta nueva posibilidad surge con el objetivo de que los ciudadanos puedan evaluar el desempeño de sus representantes populares, con la opción de otorgarles un periodo de labores más amplio, a la vez que coadyuva con la profesionalización del cargo. 8.40 de la mañana, todos los detalles deportivos con Manuel Águila. ¿Cómo estás, Manuel? Buen día. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días, amigos del auditorio. Pues, continuando con el tema de la fecha FIFA de este martes, donde se esperan duelos electrizantes. El primero de ellos sería el de Argentina contra el equipo de España. Bueno, ¿qué te parece, Carla, si nos vamos de lleno con esta información? Adelante, Manuel. Gracias, amigos del auditorio. Y, bueno, continuando con esta información deportiva, el duelo electrizante que se espera entre ambas escuadras es el equipo de Argentina que estará visitando a España. El objetivo de este duelo es cerrar precisamente con una victoria por tierras europeas. La duda para este duelo, sin duda, ha sido el tema de Lionel Messi, que se ha resentido de una lesión en la pierna derecha. El técnico Sampaoli ha declarado que le dará descanso a este jugador. Y, sin duda, bueno, aquí les dejamos esta información. En duelo amistoso correspondiente a la fecha FIFA, la selección de Argentina se enfrentará a su similar de España con miras a la próxima Copa del Mundo. Los argentinos buscarán continuar el buen paso que iniciaron el pasado viernes cuando derrotaron a la selección de Italia por 2 a 0, aún sin contar con su capitán, Lionel Messi, quien fue baja por molestias físicas. En esta ocasión circulan las versiones de que el jugador del FC Barcelona podría jugar 45 minutos, pero aún no hay una postura oficial por parte del conjunto albiceleste. Por su parte, los españoles dejaron sensaciones agradables después del juego que tuvieron contra Alemania, el cual empataron a un gol, y aunque no lograron la victoria, el nivel mostrado por ambas escuadras fue muy elevado. El partido se celebrará este martes a las 13.30 horas, tiempo del centro de México, en el estadio Wanda Metropolitano, en la capital española. Duelo electrizante entre ambas escuadras, también otro interesante será el de Alemania, que recibe al equipo de Brasil. Brasil desea borrar ese 7 por 0 que se obtuvo en el 2016, y también otro duelo que ya habíamos mencionado será el de la selección mexicana, que estará enfrentando al equipo de Croacia. Cambiemos de tema y ahora hablemos de información estatal, ya que el equipo Toro Santana cumple 47 años de haber sido fundado. Lo interesante es que este equipo es familiar. Un equipo de tradición en el béisbol de Cheutempan es Toro Santana. En este 2018 cumplen 47 años de fomentar el rey de los deportes al interior de su familia, debido a que la novena está conformada por integrantes de la misma. Javier Hernández Lima habla de esta peculiaridad que tiene el equipo que vive en el barrio de Fátima. Efectivamente, por la familia, todos son elementos de la familia. Antes éramos hermanos, nosotros somos primos, sobrinos, y así viene la trayectoria del equipo de Fátima. Fueron 17 hermanos que heredaron de su padre José Hernández el gusto por el béisbol. Iniciaron bajo el mote de chamacos al comenzar desde pequeños. Ya han pasado tres generaciones, refiere Rogelio Hernández Lima. Alrededor de 45, tenemos alrededor de 45 elementos de aquí de la familia. Sí, estamos hablando, como les decía yo, de las familias. Mis hermanos fueron grandes las familias y el que menos tiene tiene tres hijos y el que más aporta tiene seis, siete hijos. Entonces, fuimos 17 hermanos. A lo largo de estos 47 años han logrado sumar 25 trofeos de campeón, así como varios subcampeonatos y terceros lugares que les ha dejado grandes satisfacciones de disfrutar de su deporte favorito, pero en familia. Ahí está la prueba de que el deporte une familias y sin duda el béisbol lo está demostrando. Cambiamos de tema y ahora hablemos de lo que es el boxeo femenil, ya que la expogilista Delia López asegura que hace falta más compromiso de la nueva camada para poder destacar. La boxeadora Delia López García propinó un gancho al hígado a las nuevas generaciones de boxeadoras. El motivo, la falta de disciplina que tienen para entrar de serio en este deporte. Pues creo que ya dio un bajón, tanto como amateur como profesional. No sé qué pase. Las chicas a veces tienen otros intereses. Yo creo que este deporte es muy disciplinario. A veces lo toman nada más como para ir a distraerse. Habló de sus inicios en los cuadriláteros, donde expuso que el deporte femenil no tenía el auge de ahora. Es cierto, dice, que se han abierto más foros, pero el tocar puertas se mantiene. Eso sí, yo cuando inicié, pues era muy poco el apoyo, casi no se interesaba ni tanto como profesional. Decían, no, pues ahora las mujeres, que no sé qué. Pero ya hay mucho, se puede decir que apadrinan, mucho apoyo, pero hay que tocar puertas. Actualmente Delia se mantiene activa en algunas peleas de invitación, ha comenzado a entrenar y como hobby practica el atletismo. Y como practica el atletismo, la vimos muy contenta pues terminar en quinto lugar en la carrera de la mujer en la edición 2018. Con esto cerramos el bloque deportivo, Carla. Y bueno, tú ya tienes pensado dónde va a ser el partido de México-Coroacia. Pues la verdad todavía no sé, pero voy a estar muy pendiente a ver si por aquí cerca podemos acercarnos, no sé, a algún lugar para poder disfrutar de este partido, que ya comentas tú que tiene mucho que darnos y promete, ¿no? Promete y sin duda, bueno, la selección tendrá que dar pues esa funcionalidad que se le ha venido conociendo y el marcador, no sé, Carla, ¿cuál marcador le pondrás a este partido? Pues yo pienso que México se va con dos. Dos. Y que quizá Croacia en este caso se va con uno. Nuestro compañero Javier Baez nos está también dando su pronóstico, más o menos así. Dos, uno, favor México. Tú. Dos, uno. Bueno, me parece, me parece cordial este duelo y bueno, también ver cómo estará trabajando a la ofensiva, lo que es Vela, Chicharito, Lozano, estos tres jugadores también que aportarán lo que es la experiencia con la juventud. Y Carla, con esto cerramos el bloque deportivo. Le deseamos un excelente día. Muy bien, Manuel, si no nos ponemos de acuerdo y vamos a ver el partido juntos, ¿qué te parece? Perfecto, hacemos la vaquita aquí entre los compañeros y vemos qué llevamos. Perfecto, ya está, ya se armó. Gracias, Manuel, muchas gracias, buen día. Buen día. Vamos a hacer una pausa y la invitación pues a que se quede aquí con nosotros y regresando retomemos la información. No se vaya. 8.49 de la mañana tenemos en este momento la información cultural y artística de Tlaxcala. El Museo Vivo de Artes y Tradiciones Populares del Estado de Tlaxcala y Casa de Artesanías como cada año invitan al público en general a visitar el altar de Dolores expuesto al público del 23 de marzo al 2 de abril comentó la directora del espacio, Virginia Polvo. El visitante podrá observar pues son elementos que forman parte de este altar que para empezar pues podríamos mencionar que tienen que ver con el número 7 debido a los siete dolores de la Virgen y algunos elementos como el color morado que alude al luto de la Virgen a las velas que bueno es para honrar precisamente esta imagen. El altar de la Virgen de Dolores es importante en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica. En México se propagó a finales del siglo XVIII cuando una hambruna azotaba la Nueva España. El conde de Galvez mandó por primera vez a instituir un altar a la Virgen de Dolores. Y bueno pues como se puede observar aquí tenemos por ejemplo también el germen de trigo que también es muy característico y que bueno esto representa el nacimiento de la Eucaristía y bueno pues también la propagación de la fe por ejemplo aquí en México. Tenemos también elementos de carácter artesanal como las esferas de vidrio asogado que representan las lágrimas de la Virgen. En el altar se observan artesanías tlaxcaltecas floreros de talavera, ceras un tapete de acerrín que revisen la instalación. Las personas interesadas en conocer la exposición y el acervo del museo pueden asistir de martes a domingo de 9 a 17 horas al Boulevard Emilio Sánchez Piedras Número 1 Tlaxcala Capital. El costo de entrada es de 40 pesos con 50% de descuento estudiantes, maestros y personas de la tercera edad. Para mayor información pueden llamar al número telefónico 246-46-22337. Con el goce de la palabra compartir las viandas, libros y lecturas se reunieron los amantes de las letras en el tlacualero literario correspondiente al mes de marzo. La invitada fue Carola Díez politóloga, docente e investigadora de los procesos de formación lectora. Siempre que nos juntamos en torno a algunos temas o algunos objetos que forman parte como de nuestro mundo de nuestra cultura y tenemos ocasión de sobre todo de dialogar que yo creo que se trata un poco de eso actividades muy humanas tendientes a ponerse en contacto y bueno pues el tema es la palabra. Las letras gozan de buena salud en estos momentos en el país. Se escribe mucho tanto en papel como en redes sociales en lo habitual. Hay ahora una gran diversidad para las letras continuó la especialista aunque necesitamos algunos principios básicos para compartir la palabra y las letras con los infantes. Hay un momento en que se separa el vínculo cuando se deja a los niños leer solos pero se puede retomar fácilmente porque a todos nos gusta que nos lean señaló Carola Díez como una sugerencia para el disfrute de la lectura con los pequeños. Edith López Ahora Noticias Estás atrapado tienes 60 minutos busca en todos lados descubre las pistas trabaja en equipo descifra los enigmas y escapa son las reglas básicas para entrar al Enigma Room con sus tres sucursales en la Ciudad de México y 10 salas temáticas podrás vivir la experiencia de estar en un submarino resolver una misión en Marte escapar de un asesino serial ser agente de la DEA y encontrar a uno de los narcos más famosos hasta ser parte de una escuela de magia y escapar del calabozo cada escenario le da al visitante una experiencia única desde los sonidos hasta lo que puede tocar pone a prueba su agilidad para completar la misión y poder salir de la habitación es necesario reservar con anticipación en su página de internet para poder vivir la experiencia completamente cada escenario se puede jugar de 2 a 5 jugadores los niños menores de 11 años deben estar acompañados por un adulto en más información en breve ya el personal de la Secretaría de Turismo Federal visitará municipios de nuestro estado que buscan la denominación de pueblos mágicos para evaluar sus estándares de calidad la Secretaría de Turismo Federal visitará prestadores de servicios turísticos de los municipios que buscan la denominación de pueblo mágico para verificar que cuenten con los estándares de calidad necesarios para atender a los turistas informó Roberto Núñez Balión secretario del Ramo nueve las que al final pasaron la segunda etapa ahorita ya nos avisaron de la Secretaría de Turismo que van a hacer las verificaciones in situ de todos estos lugares también no es una verificación que se programe van a llegar en el momento en que ellos lo decidan van a ser llegadas sorpresivas precisamente para verificar que los municipios o lugares que están participando reúnen los requisitos y una vez que se dé esta revisión que durará alrededor de dos meses no digo permanente acá sino dos meses para los municipios que tenemos se darán los resultados Núñez Balión recalcó que para el gobierno del estado es prioridad contar con personal certificado y servicios idóneos para incrementar el turismo en la entidad y por ende la derrama económica en beneficio de los tlaxcaltecas de hecho hemos hecho las capacitaciones todo lo que se ha venido haciendo el año pasado pues aparte de elevar la competitividad y la calidad de la prestación de los servicios pues también implica la preparación de estos municipios y de estos pueblos para entrar en la competencia y creo que tener nueve municipios o sea no es algo menor son 81 los que están en todo el país participando nosotros tenemos nueve casi un 10% entonces quiere decir que Tlaxcala ha hecho bien la tarea y que los municipios también se han empeñado en hacer las cosas bien en días pasados la SECTUR realizó un curso de capacitación impartido por el personal del Instituto de Competitividad Turística en la que participaron 24 guías de turistas 6 de museos y de los módulos de información de los municipios de Tlaxcala Huamantle y Tlaxco así como personal del Zoológico del Altiplano con información de Marisa Hernández ahora noticias el gobierno del estado a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario realizó el evento Aprovechamiento Integral del Maguey Pulquero con la finalidad de impulsar la utilización de la planta incrementar las poblaciones de maguey y aplicar un nuevo manejo agroecológico óptimo del cultivo José Luis Ramírez Conde titular de la CFOA mencionó que estas acciones se realizan mediante los grupos de extensión e innovación territorial los cuales tienen la indicación de gestionar el conocimiento que conlleve a fortalecer la competitividad de las actividades económicas agrícolas durante el evento los grupos integrantes de la cadena Maguey presentaron productos derivados de la planta como el metzal bebida destilada del procesamiento de la piña el mezcal del cual es una opción potencial para incrementar sus ingresos al elaborar el producto con una buena demanda del mercado en otros temas la Procuraduría de Justicia del Estado inició el operativo especial de Semana Santa la dependencia tendrá presencia en puntos estratégicos de todo el Estado desde el pasado viernes la Procuraduría de Justicia del Estado arrancó con su operativo especial de Semana Santa José Antonio Acagua Sánchez encargado de despacho de la subprocuraduría señaló que tanto agentes del Ministerio Público como auxiliares peritos y elementos de la Policía de Investigación fueron desplegados de manera estratégica en puntos de esparcimiento como balnearios zonas arqueológicas parques públicos y centros recreativos cerca de 30 ministerios públicos desplegados en los dos distritos judiciales que es Apisaco y Tlaxcala cubriendo lo que son distritos judiciales y agencias de Calpulalpan Huamantla Tlaxco Apisaco del lado sur Tlaxcala Santana Chautempan Zacatelco San Pablo del Monte y Nativitas nosotros vamos a desplegar también ministerios públicos móviles en lo que son el área dos cabeceras municipales lo que es el centro del Zócalo de Tlaxcala y también en el Parque Central de Apisaco destacó que la Procuraduría pondrá mayor énfasis en Viernes Santo y Sábado de Gloria días en que se registra un mayor número de pacientes donde vamos a establecer también una unidad móvil del ministerio público implementando con peritos y policías en lo que es la unidad centro vacacional la Trinidad y también en lo que tiene que ver en el Parque Nacional La Malinche también vamos a desplegar un equipo de investigación a petición también del presidente municipal en la laguna de Atlangatepec por las actividades que se van a desarrollar durante el Sábado de Gloria en todas las áreas estaremos 24 horas pendientes de los acontecimientos que pudieran surgir con información de Maritza Hernández Ahora Noticias hasta aquí con la información muchas gracias por habernos acompañado antes queremos agradecer a la gente que nos siguió y nuevamente felicitar a Alfonso de la Vega que hoy es su cumpleaños él sigue las diferentes emisiones de Ahora Noticias en especial la de la mañana una felicitación un abrazo fuerte también a Javi Molina gracias por sus comentarios y el comentario que nos deja en Facebook igualmente Joy Ortega escribe muy buen trabajo de parte de nuestro gobernador muchas gracias gracias a la gente que nos acompañó y la invitación a que también nos acompañe más tarde a las 12 de 10 el avance informativo y a las 14 horas la segunda emisión de Ahora Noticias hasta entonces Noticias Caracol Gracias.